o bueno sean bienvenidos al prototipo de crack bandicoot 3 del 17 de julio de 1998 mese antes de que saliera la versión final del juego que salió el 31 de octubre del mismo año como ya dije en el vídeo último de lo que iba a hacer este año 2024 quiero hacer un prototipo al mes de un videojuego este mes ha tocado este crack bandicoot 3 básicamente porque este prototipo que voy a enseñar es bastante reciente está bastante caliente porque salió a finales de diciembre es cuando se hizo público hace una semana de cuando estoy grabando este vídeo vale y bueno como estáis viendo aquí al principio esto es diferente mucho más simple el logo de noti 2 y todo eso es distinto y aquí aparece grabático duarte sin efecto de sonido sin nada y directamente en una nueva partida o cargas partidas estoy jugando la versión americana de la de usa porque la de este prototipo básicamente así que vamos a darle a new game y para dónde vale vamos a darle aquí aparece directamente la war room en este prototipo no hay ni cinemática ni nada está en un estado bastante primitivo en ese sentido y bueno un cambio bastante notable que veis es que los ojos de coco son verdes bastante curses y en vez de estar a la izquierda está a la derecha coco también vale y bueno también la pantalla de cargar y guardar es un poco diferente es más simple si me pongo aquí pues puedo guardar y cargas partidas normalmente vale sin problemas sin nada puedo guardar y cargar eso sí los sprites la imagen es mejor dicho que veis cuando quiero guardar partidas son las del crack bandicoot 2 vale estos espacios de guardado que vais aquí son porque estaba haciendo pruebas vale he estado probando este prototipo bastante a fondo así que bueno son pruebas que estaba haciendo le damos exit y continuamos y vale varios cambios que os quiero comentar vale en este prototipo no puedes conseguir las gemas de color o sea si tú te pones encima de un nivel por ejemplo en este que está la gema azul que la versión final no es así pero bueno aquí está en el primer nivel no puedes conseguir la sea imposible de ninguna manera puedes conseguirla ni la azul ni la verde ni amarilla ninguna gema puedes conseguirla en este prototipo o sea no están pero si tú le da el menú de pausa y de la triángulo no perdón menú de pausa l2 tienes todas las gemas de color espérate esto creo que está todavía de antes aquí veis tengo ya la gema azul le doy a pausa y ahora veréis que tengo 5 5 gemas la 5 2 ahí está vale 5 de 40 la 5 de color y bueno también otra cosa más otro truco que puede hacer este prototipo es que si le da triángulo sin estar en el menú de pausa y sin nada es triángulo abre los portales y puede hacer directamente a cualquier mundo eso sí el último mundo que este el quinto mundo el único nivel que hay si veis me pongo en una plataforma y no pasa nada el único nivel que se puede jugar es este el 24 más bombers el único nivel que está presente el resto pues no hay nada básicamente estaba vacío vale y también las peleas contra los bosses no están a excepción de la de tini tiger que es básicamente la misma que la versión final pero sin música y sin efectos de sonido creo que tampoco bastante simple pero el resto la de dingodai la de engine la de entropi la de neocortes no está en este prototipo vale no puede hacerla y el mundo de abajo el mundo secreto digamos llamarlo como queráis el mundo 6 tampoco está si intenta acceder a él a través del nivel 11 de este prototipo que la sea el juego y ya está o sea no puede acceder directamente al último mundo al mundo extra digamos vale el resto de estos niveles son más o menos iguales que la versión final pero hay un cambio interesante en este nivel que os quiero enseñar vale así que vamos allá quiero centrarme en este vídeo enseñaros los cambios principales básicamente para que el vídeo no sea eterno enseñaron los cambios más interesantes porque como digo muchos niveles son prácticamente igual oa mejor cambia la localización de una o dos cajas y hasta no es tan interesante pero hay otros niveles como por ejemplo este que tiene algún detalle que sí mola enseñarlo vale y bueno cuando empieza un nivel en este prototipo vale aparece esta caja blanca siempre al principio y esta caja blanca es la caja del contrarreloj vale de la reliquia básicamente las versiones temprana del juego en vez de haber el típico reloj amarillo de puesto de la reliquia vale era una caja con el símbolo de un reloj que cuando le da empieza la prueba contrarreloj vale luego lo enseñaré esto porque luego quiero hacer con vosotros una una reliquia para que veáis cómo es vale pero bueno y también os comentaré el tema de la reliquia de plata y todo eso que también interesante pero primero quiero enseñar esto vaino encima del dinosaurio y el asistente laboratorio que esto se vio en algunas imágenes de alguna revista o algo así de antes de que saliera el juego pero luego para la versión final lo quitaron no sé por qué porque realmente bola que esté ahí encima del dinosaurio como digo el asistente de este laboratorio realmente esto es lo más interesante que tiene este nivel porque el resto es más o menos igual a lo mejor que hay alguna cosilla pero está el cambio digamos más notable este es lo que quería enseñar lo de lo que quería enseñar de este nivel vale así que nada voy directamente o sea no me voy a centrar en conseguir la gema y tal o sea las gemas normales por lo general se pueden conseguir la de casi casi todos los niveles pero hay algunas que no hay algunas cajas que son inaccesibles o faltan cajas pero bueno hay muchas gemas normales digamos que se pueden conseguir este prototipo o sea las de color son imposibles como digo las cinco de color no se pueden conseguir mira como he puesto ante el truco de de todas las gemas me aparece ahora la plataforma está de la gema roja básicamente o sea podría hacer ya si quisiera ahora pero bueno yo voy a llegar al final del nivel tranquilamente y ya está es bastante curioso vale porque yo como digo este prototipo ha salido a finales de diciembre o sea hace una semana básicamente vale y yo estaba preparando para este mes el prototipo que salió en agosto de este juego vale que el prototipo más cercano a la versión final que si tiene más bosses tiene más cosas pero claro de repente salió este prototipo que una versión más temprano todavía y dije vale pues al final cambio de planes el vídeo tengo que hacerlo de este prototipo vale y ahora han estado esta semana bueno estos días mejor dicho todos los youtubers de crash ahí subiendo vídeos de este prototipo y tal entonces a lo mejor muchos de vosotros los que seáis más fan de crash pues ya sabéis muchas cosas de lo que voy a decir este vídeo pero bueno es que como digo ha salido esto un poco de sorpresa porque yo realmente no iba a hacer este prototipo ha sido un poco pues venga ha salido pues vamos a hacerlo pero yo iba a hacer un vídeo del prototipo que salió un mes después en agosto que tiene bastantes cambios comparado esta versión pero bueno no sé si algún día más adelante en esta nueva sección que hemos inaugurado de prototipo quizás la subo también no lo sé vale pero bueno vamos a bueno os comento lo de la reliquia vale en este prototipo como ya sabréis mucho en vez de haber reliquia de zafiro de oro y de platino como son las clásicas las de siempre de los crash aquí hay de plata de oro y de platino también vale es decir la de zafiro se sustituyen por las de plata esto a la versión final lo cambiaron básicamente porque la reliquia de plata y de platino son casi idénticas o sea se confunden mucho la que estáis viendo ahí arriba en la reliquia de plata vale y la única diferencia que tiene con el latino es que la de platino brilla un poco más y un poco más blanca y ya está pero son muy parecidas por eso lo cambiaron pero bueno al final del vídeo haremos una prueba contrarreloj vale y conseguiremos tanto la rique de plata como la de platino para enseñarles la diferencia o sea veréis que es casi igual vale vamos a darle el triángulo para abrir los portales y ahora vamos a jugar tengo por aquí apuntado los niveles que quería jugar este vídeo vale vamos a jugar road crash y ahora veréis por qué vale road crash que era qué número era road crash el 14 bueno aquí se llama road kill vale tiene el nombre cambiado este prototipo pero bueno quiero enseñar este nivel porque también hay una cosita bastante interesante en los niveles de moto en general también el nivel de moto del segundo mundo también se puede hacer esto que voy a hacer ahora vale pero bueno quiero enseñaros road kill en este nivel también como diferencia bueno se dais cuenta no parece el típico semáforo rojo que luego se pone en verde queda la salida o sea directamente empieza la carrera y ya está pero bueno mira esto lo quería enseñaros tú puedes ir en marcha atrás si te da la gana mira esto esto obviamente la versión final no se puede hacer no puede ir marcha atrás si te salta una caja básicamente te jodas y tienes que reiniciar el nivel entero pero aquí lo bueno si te salta una cual mira te salta alguna caja vamos a probar con esta por ejemplo puedes dar marcha atrás y cogerla vamos a coger esta caja ahí está veis o sea que esto no sé por qué lo quitaron para la versión final en verdad habría molado que lo dejaran no sé algún motivo tendrían supongo pero bueno básicamente también aparte de esto de que pueda echar marcha atrás también hay cajas nuevas en este nivel o sea también necesito algunas cajas y bueno básicamente por eso decidí enseñaros a este nivel en concreto vale sobre todo principalmente por el tema de eso de poder echar marcha atrás la verdad que está guay pero también por el tema de las cajas y tal por dicho mira este nivel puede ser también interesante para enseñaroslo y bueno como digo empezamos una sección nueva en la que voy a subir un prototipo al mes creo que casi siempre será el primer domingo del mes pero bueno ya iremos viendo vale pero lo que sí es seguro que cada mes vamos a tener un prototipo nuevo del juego que sea vale ya tengo pensado también cuál va a ser el prototipo del mes que viene a no ser que haya de repente yo que sé algún cambio de última hora de que saquen de repente un prototipo nuevo o algo como ha pasado ahora y cambio los planes pero por lo general ahora no me acuerdo cuáles eran las cajas que cambiaban mira esta rampa está como un poco inquilina a la derecha esa caja era nueva verdad esa de ahí también no lo sé mira que esto jugó también recientemente al crash 3 la versión normal la versión final para estas cajas también son nuevas o sea sí sí o sea aquí cambian bastantes cosillas básicamente pero bueno tengo que estaría cerca del nivel o sea me lo tomo muy relajado o sea voy séptimo como estáis viendo pero bueno es que quería tomármelo un poco con calma también y poco a poco para ver temas las cajas el tema de la marcha atrás y todo eso pero tenemos que estar ya mira que está al final 22 de 35 vale y esa caja blanca y al final el principio del nivel o sea dar la vuelta entera a un circuito queda la vuelta entera entonces tiene sentido pero bueno vale vamos a niveles incluso más interesantes diría yo voy a enseñaros ahora vale vamos con la chicha vamos a future frenzy un nivel que realmente parece como si fuera un nivel totalmente nuevo más que nada por el cambio de diseño de los enemigos y de todo o sea aquí sigue el cambio bastante radical como veis el nivel desde fuera se llama future one en vez de future frenzy que es como se llama a nivel final vale en la versión final así que vamos allá future frenzy que se llama future 1 desde fuera y desde dentro si le da al menú de pausa se llama fast forward vale o sea que aquí realmente se llama fast forward bueno primero el cambio que estáis viendo los rayos no tienen nada que ver es como una versión mucho más primitiva más simple realmente o sea entiendo por qué la cambiaron porque a ver está curioso pero realmente bastante más o eso bastante más simple los rayos pero bueno aquí no sé si veía por las cajas aquí no me acuerdo si podría conseguir la gema no en este prototipo no me acuerdo pero bueno enemigo no lo que estáis viendo también este de aquí este que básicamente lo que hace es saltar de un lado otro ya está si te mata lo único que hace es que te sale la animación de cras tocando la flauta accediendo al cielo la clásica ya está vale pero bueno lo más así de fácil y ya está no tiene mucho más vale pero bueno curioso curioso cuánto menos este bicho ahí también está adelante no sé si vale por aquí también se puede esquivar por los lados igual que la versión final lo mandamos fuera y bueno aquí es que todos los enemigos y los rayos son diferentes básicamente hoy las rampas y las veis también el diseño distinto es el diseño de la rampa pero bueno de la cinta mejor dicho y aquí no sé si también había caja nueva en esta parte me quiere sonar por aquí un checkpoint las estas cajas son las mismas este único no me acuerdo si estaba aquí o no o sea que tampoco me acuerdo de mira enemigo nuevo también vale en vez de estar el típico asistencia laboratorio encima de la nave está la nave sola ya está que la nave también tiene un diseño diferente o sea yo entiendo que cambiaran este tipo de enemigos porque a ver están guapos porque son nuevos digamos nunca lo habíamos visto antes vale pero entiendo por qué lo cambiar porque como digo son bastante más simplones o sea están chulas pero también en cuanto al logro del juego tiene más sentido que sean los intentos de laboratorio los que están encima de la nave y tal entonces puedo llegar a entender los cambios la plataforma esta también es diferente el diseño distinto como digo es que en este nivel lo que cambia son los diseños de las cosas del enemigo de la plataforma de los rayos este también es nuevo que este básicamente sería el cuerpo el pin vale de la versión final que te saca las púas y tienes que esperar que pliegue las púas para poder matarlo esto es lo mismo pero con los pinchos espera y lo mata básicamente y ya está muy bien fácil y sencillo a ver una cosa que quiero decir que también lo pondré en los comentarios del vídeo vale en un comentario fijado o algo es si queréis que este tipo de vídeo bueno esta plataforma de la muerte no se puede coger vale se pone encima no es muerto ninguna vez no muerto ninguna vento nivel e inaccesible o sea está sin terminar vale está aquí en medio coño casi me caigo pero no se puede acceder aquí está el bicho de los pinchos bueno algo quería deciros es si queréis que este tipo de vídeos de prototipo y tal queréis que os suba la partida entera sin corte en plan yo que sea hacer un vídeo de 40 minutos 30 minutos o si preferís que sea un vídeo editado de lo mejor 10 15 minutos yendo un poco más al grano no sé o sea si preferís que sean vídeos corto editado básicamente o hacer los vídeos que suelo hacer siempre sin editar de la partida entera y fuera porque no sé qué hacer sinceramente este vídeo lo que subís en editar tal cual pero en comentario fijado pondré eso vale a ver si me a ver si alguien me responde a qué opináis vosotros de esto vale pero bueno esto es el bonus si no recuerdo mal si el bonus y se puede acceder vale como tal vale y bueno algo interesante que tenía también el prototipo que estuve probando de agosto es que a ver en el último mundo sí que había niveles que podía jugarlo prácticamente todos y no recuerdo mal pero por ejemplo los bonus estaban sin terminar faltaban caja estaban con los niveles estaban a media básicamente pero jugarse voy a jugar y se pueden pasar perfectamente faltaba algún cristal eso sí pero de los 25 cristales podría conseguir casi todo es menos 3 o 4 más o menos o los cristales podría conseguir pero en este prototipo en esta versión como digo del último mundo el mundo 5 pues me dejáis una caja pero bueno da igual pues no se puede jugar apenas de todas formas ahora jugaremos el nivel de mad bombers que el único nivel que está disponible en ese mundo porque también tiene algo interesante que quiero enseñar también tiene algo ahí bastante interesante y bueno este 2024 y como digo haremos un prototipo al mes un rey viendo retro al mes también algún vídeo solamente pasándome un juego indio de miedo como ya os dije y también estoy pensando cositas acabo a atravesar la puerta me lo parece vamos a atravesar el tubo también quiero subir otras cositas que estoy dando las vueltas y pensando que también puede estar puede estar guay vale ya ya os diré prefiero decir nada todavía porque no no está cerrado digamos pero esto está interesante ahora por aquí arriba y como digo después de este nivel haré más bombers por aquí el tío de los pinchos y terminamos el nivel como veis si queréis podéis pausar el vídeo retrocederlo si queréis pero cuando aparece ahí el circulito para volver a la war room aparece el diseño antiguo de la war room o sea la pantalla de guardado no es la misma es otra en otro diseño si os dais cuenta tiene como una cosa arriba o sea aquí no lo tiene pero si os fijáis en esa esfera como digo arriba tiene como otra especie de rectángulo es diferente era la versión inicial de cómo iba a ser la war room en un principio vale pero bueno vamos a jugar ahora más bombers y como digo tiene también un cambio interesante vale vamos allá este nivel también está guay por una cosa vale bueno si os dais cuenta primer cambio abajo tanto la vida del avión como las avionetas que te quedan son sprites no son animación en 3d son sprites y aparecen los globos del mundo anterior o sea ni siquiera aparece la avioneta aparece cero de cero y ya está y bueno el cambio que quería enseñar este nivel las bombas que estés viendo vale en este nivel no hay los típicos existentes de laboratorio que te persiguen ahí en en las avionetas para matarte disparándote aquí básicamente y bombas que vienen a tipo dando son bombas que yo supongo que las lanzan los propios aviones esto vale pero bueno básicamente por lo que estuve probando rara vez te dan las bombas o sea son bastante fáciles de esquivar voy a intentar sacarme aquí la gema ya que estamos vale a ver si se puede o sea yo cuando jugué este nivel este mismo nivel en el prototipo de agosto en las cajas como que estaba medio buqueado o sea había muchas veces que la caja desaparecían por la cara en plan te acercaba a una y desaparecía otra dejaba y desaparecía rompía una caja desde el globo o sea disparando aquí al globo a la parte de arriba y no te contaba la caja que lo que había roto tenías que romper la caja solo que la caja en sí no de no te contaba si rompía el globo tenías que romper la caja tal que así vale para que te contara estaba bugeadísimo la versión de agosto vale por lo menos lo que yo probé parece que está más pulito y esta versión que es más temprano no entiendo por qué pero bueno yo que sé vale y la gema que no me la cuenta no sé si es por qué me dio que pasar el nivel primero pero bueno ha roto todas las cajas y la gema no me ha aparecido a lo mejor que la caja o la caja la gema no se puede conseguir igualmente no lo sé a ver cuántos aviones me quedan vale vale ese de allí la flecha amarilla por lo menos que indica donde tienes que ir para no perderte vale a ver si no me da un bombazo mire y veis las bombas aparecen siempre como que acerca al avión o sea realmente el avión el que te va soltando las bombas eh pero bueno como digo es que a veces que las bombas incluso te esquivan es que es difícil que te den las bombas parece que te van esquivando más que otra cosa pero bueno también ahora lo veréis en este prototipo el tema de la reliquia está muy en fase muy primitiva o sea no hay caja amarilla o sea ahora lo veréis pero vaya se nota que no se habían puesto todavía en serio con la reliquia en la versión que probé de agosto sí que se podía hacer algo más también había muchas cosas en versión temprana digamos pero se podían hacer cositas en la reliquia aquí no o sea aquí ahora lo enseñaré pero no se puede hacer mucho vale me queda solo este avión y ya está no no sé que en este prototipo haya más aviones pero creo que no aquí están estos cinco el cristal sí me lo da pero la gema no y he roto todas las cajas parece que la gema no se puede obtener no sé veremos si ahora me la dan por la cara pero creo que no se puede veamos veamos como digo el cristal sí y la gema no o la gema está buqueada no se puede conseguir vale parece ser que más cosillas como digo os podría enseñar ya el tema de la reliquia que creo que es interesante también si os voy a enseñar lo de la reliquia vale vamos ahí creo que lo mejor es el primer nivel para lo que quiero hacer vale o sea básicamente en este prototipo ah bueno primero hay que pasarme el primer nivel vale pues mientras comento esto me paso rápidamente el primer nivel vale en este prototipo todos los niveles los tiempos están puestos en dos minutos para conseguir la reliquia de plata básicamente son placeholders los placeholders son como es que no sé cómo explicarlo en español pero son como en este caso la reliquia sería básicamente que todavía no habían puesto los tiempos no habían asignado los tiempos cada nivel pues para saber yo que sé un minuto y pico reliquia platino un minuto y pico reliquia de oro entonces lo que hicieron fue venga en todos los niveles en dos minutos la de plata y luego ya nos pondremos cada nivel a poner el tiempo que es es básicamente como que lo ponen por poner básicamente o sea que no significa nada estoy yendo rápidamente al final del nivel con el poder ya de correr porque desbloqueado los poderes ya con el truco porque necesito conseguir el cristal antes de hacer el contrarreloj básicamente vale aquí está el cristal y ya estaría pero quiero enseñar el tema eso de la reliquia de plata y la de platino también vale pi 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 vale aquí está entonces ahora que tenemos el cristal puedo volver y ya os puedo enseñar la caja de tiempo que quiero enseñar también que también es interesante vale vale pues cristal y ahora sí que sí vamos para el nivel además no me acuerdo si aquí a coger la caja de desaparece el útica o no no lo sé ahora lo veremos pero bueno ah también algo que no he comentado la música si os fijáis es también un poco diferente todo pasa en muchos niveles del juego eh del prototipo que la música es casi la misma pero no se cambia un poquito pero bueno esto es lo que os digo en vez de haber el típico reloj amarillo es una caja gris con un reloj y si la da y empieza con otro reloj en ningún nivel hay caja amarilla no existen vale lo único que puedo hacer es llegar corriendo al final del nivel y ya está no hay caja amarilla ni nada el útica no te desaparece como estáis viendo no te desaparece cuando coge el reloj y ya estaría y la versión que yo estoy probando en agosto cuando coge una caja amarilla que no estaba en todos los niveles solo en alguno cuando coge una caja amarilla en vez de congelarse el tiempo lo que hace es retrocederse es decir si yo estoy ahora mismo en 32 segundos y cojo una caja amarilla de 3 segundos en vez de congelarse el tiempo lo que hace es pues en vez de 32 segundos pondría 29 vale he dicho una caja de 3 yo no sé lo que he dicho pero bueno que si vas por 23 y coge una caja de 3 el tiempo se te pone en 20 vale básicamente en vez de congelarse 23 y como pasa la presión final básicamente el tiempo retrocede entonces 11 una cosa vale en todos los niveles la reliquia de platino está en 1.15 vale entonces yo voy a guardar por aquí aquí mismo y vamos a esperar a conseguir la de plata pero como estáis viendo esto es absurdo osea para conseguir la de plata tienes que hacerlo en 2 minutos osea básicamente tengo que esperar aquí un minuto si no haces nada aquí si queréis podéis adelantar un poco el video pero bueno era la reliquia de platino en 1.15 la de oro en 1.30 creo que era si 1.30 o 1.35 y la de plata en 2 minutos vale ahora lo veréis pero bueno quiero enseñaros la de plata para compararla con la de platino vale para que veáis como que son muy muy parecidas realmente pero bueno se diferencian un poquito eh aún así osea son muy parecidas pero se diferencian un poco vale creo que la puedo coger ya 1.50 voy a cogerla esta es la de plata que es la que la misma que habéis visto antes vale en la warp room a a a a a esto me da un poco igual y ahora cara que hemos estado y os enseño el platino como veis es que son casi idénticas esta es un poquito más blanca a ver voy a poner joa y vamos a ir a la war room vale pero esta un poco más no se brilla un poquito más ya está pero son muy muy parecidas por eso para la versión final la cambiaron por la de zafira porque es que son vamos no se distinguen casi pero bueno mirad veis que esta un poquito más blanca aquí se ve mejor en la war room si comparamos esta con esta por ejemplo esta brilla un poco menos como un poquito más oscura pero que son aún así son muy muy parecidas o sea es normal que que la cambiaran vaya y como veis si os fijáis en los tiempos todos los niveles aparecen dos minutos dos minutos esto es lo que decía de los placeholders vale realmente bueno este nivel porque no no me lo paso todavía realmente pero bueno yo creo que ya está los claves principales como he dicho ya lo he comentado podríamos jugar otros niveles pero apenas hay cambios solo cambia la localización de alguna caja no sé este nivel a ver si queréis jugamos este nivel ya si lo dejamos por aquí vale jugamos el nivel de ay matei creo que era este el que quería jugar si que bueno la versión final se llama making waves también tiene el nombre cambiado vale en este prototipo hay muchos nombres que están que son diferentes básicamente pero bueno vamos a jugarlo aquí la animación no aparece coco metiéndose en el nivel aparece crash metiéndose en el nivel y ya no aparece coco básicamente otro cambio también una sensación que me dio pero no sé si es paranoia mía o realmente así pero las olas como que son más altas no parece no sé si es paranoia mía pero si las olas parecen un poquito más altas no sé este nivel es más corto en este prototipo en la versión final ahora lo veréis un poquito más corto en el tramo final vale esto es bastante parecido esta parte de aquí vamos a ver aquí las bombas no salen por los laterales por algún motivo salen de frente le voy a coger este checkpoint o sea por aquí creo que si salían o tampoco es que he escuchado el barco disparar verdad ahora si salen las bombas espérate o sea las bombas se lo saben por este lado entonces pero es como que tarda más en salir ¿no? no sé un poco raro pero bueno sigamos para adelante pero bueno como digo este vídeo va a ser un poco de prueba de testeo en plan de que quiero que me tengáis también un poco vosotros como queréis que sean los vídeos de los prototipos no sé si hacerlo así hacer un vídeo en plan sin edite sin nada enseñando la partida entera el gameplay entero o si preferís un vídeo en el que que lo suba más editado a lo mejor un vídeo de una hora que lo edite que dure 15-20 minutos y sea yendo un poco más al grano y tal no lo sé también quiero que me digáis un poco vosotros porque estoy un poco perdido en ese sentido pero bueno como metéis el final del nivel es distinto o sea aquí y esta curva también pero me voy a meter a ver si puedo meterle en portal ahí está ¿vale? entonces quiero que me digáis también un poco vosotros qué opináis ¿vale? de esto porque por ejemplo cuando suba en reviendo retro ese vídeo sí que va a ser prácticamente igual que los últimos que subí o sea la partida entera porque es un tipo de vídeo que sí que es un poco más relajado más de chill para recordar viejos tiempos digamos ¿vale? pero con este prototipo no sé muy bien cómo enfocarlo en este tipo de contenido así que ya iremos viendo ¿vale? nada dejad un like y suscribiros como digo quería que fuese un vídeo yendo un poco más al grano en vez de pasarme el prototipo entero ¿vale? porque como digo en el resto de rivales pues tampoco hay tantos cambios realmente yo me despido ya dejéis un like nos vemos en el siguiente vídeo y adiós